Mírala 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 Como sanguíta Como pide más Muere y rellena Siento las cenizas Por un todo en sedal Mírala 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 ¿A la pena encendida? Mírala En la sentadía Desfecho De lloder Más queλα de minute Con el lijo De llego Es fácil Perdonar cuando se queme de peras Desfecho De lloder Tengo peligroso y me lo hago mucho más de la cuenta El día que grita pero me vuelve la lengua Mírala, mírala, mírala Se desentrega, se vuelve a rezar Una merosa con la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo A lo humboso tan sentimental Pidiendo música roca, roca, roca Y a ti me hace cantar Y en la puerta y en la noche usada De mi propia casada No puedo hacerlo No puedo hacerlo Eres bello, bello, bello Más de firmamento Ojo y donde creas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Yo he perdido, soy bello Mucho mal te da cuenta Tendría que gritar y no me muerdo No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo Tendría que gritar ya No puedo hacerlo No puedo hacerlo Míralo, mírala, cá, 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 cá Más que nos pasamos hoy Aquí hemos tenido ganado y sin ver Míralo, mírala, cá, 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 cá ¡Buen aplauso para Protextos! Porque de verdad que tocan muy bien Y le han puesto un buen sonido de la música que nos gusta Y que estamos escuchando siempre